free wing no creo aquí les va es bastante más complicado que con que surtur surtur tanquea más con el 3 mete mucha presión por el slow ya prácticamente te obliga a desear fuera y el 2 a distancia en bastante mejor que el 1 de aquiles además las hostias que metes con el 1 no son comparables a las hostias que debe tener yo cuando tenga el 2 activo por ejemplo alguna recomendación en el cine que pelicienes la cartelera es la primera duel no es la segunda pensaba que lo hubiese dado para venir aquí tío y lo mató for sure no sé por eso pregunto picha pero mira no sé si lo mato for sure for sure es verdad han sacado una del planeta los simios que la vi no sé cómo de mala o buena sea la verdad julio por favor que no estás en conquista al subirte el puto 3 es la misma que me han dicho que no vaya hay varias de miedo sí o qué cuáles tarot y una monja ah esa a ver yo fui a ver la de cómo se llama donde sale el de él y el de uy el de él y te el de la casa de papel cómo se llama tío álvaro no sé qué que se llama inmaculade no la de la monja hombre a ver miedo miedo a mí no me parece o sea en plan mira que yo soy un puto cagado a mí la peli no me da miedo simplemente es rara en plan de mal rollo sabes ya está y la el tarot no lo he visto pero tenía no o sea vi el trailer y que yo recuerde no tuvo muy buena pinta pero bueno cómo coño mato yo a este señor tío fuck ay ya le he pegado un básico a la torre pero ya me estaba yendo tío miedo para ti que es ponerte un zombie y sustos peruanos no pero taparme la cara sabes en rollo yo que sé tío sinister por ejemplo me cagué vivo tú estaba que estaba así todo el rato digamos que las son más de terror no supongo que sí que las otras son más de miedo en plan prefiero una prefiero una que espérate un crítico un crítico por favor un crítico tío de verdad tío da un puto crítico la que vimos cuando fui a tu casa era de miedo y nos estabas pegando en el cine era una de guillermo del toro esa river quiero recordar o no es que no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama amigo era bueno sé era de guillermo del toro oye me voy a concentrarme ya me parece increíble no haberlo matado ahí antes cómo de rápido me podría hacer el fire a ver si te puedo basar el dash con la mirada guillo qué le pasa a mi 3 porque no funciona no lo entiendo en plan qué coño qué les ha pasado a mi 3 la han cambiado ay que la han cambiado vale buen post qué locura no entiendo o sea qué qué le han cambiado exactamente no lo entiendo porque no me va porque no va a mi 3 y yo me estoy rayando que le han hecho esta mierda que no va tío que no va como antes qué coño significa que no sale el targeter tienes que darle al 3 y no al click joder tío horrible horrible cambio horrible cambio no se puede hacer no se puede hacer la cancel como antes cambio nefasto a alguien se lo ha ocurrido tú y se lo lleva a él por alguna razón que no entiendo pues nada si la verdad que esto esta partida tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta dios es joyamente horrible tío qué asco qué mierda de cambio tío si tuviese las panos de warchi no te pasaría esto lo dijiste warchi las panos vale bien 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 me la he jugado porque si el tío tiraba el dash fuera que era lo que no pensaba que fuera a hacer me hubiera muerto bueno me hubiera muerto me hubiera esquivado la ulti fácil pero el pavo ha tirado la ulti como pensaba para intentar matarme antes pero no la salió bien lo normal lo del cambio es horrible horrible o sea me voy a estar quejando todo el game no voy a volver a jugar al killer nunca más menos mal que le queda poca en might 1 y esto espero que no salga vamos en el might 2 espero que no salga hasta por lo menos el no sé el warrior número 20 o alguna mierda así o sea es horrible el cambio no juego más esto ni de coño el A cancelador es súper incómodo pero incómodo ¿eh? va mejor va mejor mis cojones va mejor mis cojones va mejor ayy que putada a ver si le puedo blinkear aquí en la cara se ha pirado bueno bien a menos aquí los ataques speed están rotísimos si me has concentrado en hacer el A cancel bien con el cambio del 3 tío que me sigo rayando hermano o sea parezco un puto bebé tío que está aprendiendo a hablar con lo del cambio del 3 no me gusta nada tío me tendría que poner a practicarlo en 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 la jungla en jungle practice menos mal que no va a haber ninguna kill en más a ver si me va a hacer el fight rápido no me deja ¿no? vaya puto follazo cabrón algo antelgita eso a ver casi a correr lástima que me haya gastado el blink ahí pero bueno pero que doble defensa bueno bien el tío no me va a quitar nada ahí lleva domi no lleva exe pero bueno había ya el full de bringer vamos a limpiar otra wave vamos a hacer no sé si hacerme el red antes o el o el fire no estoy seguro supongo que el fire ahí el tío acaban de tenerla aquí se lo lleva él me cago no te salió crítico lo de siempre lo de siempre ya ni me sorprendo ya ni me sorprendo toma crítico crítico el fire no el fire no crítico fuck no la he ideado la short pues a ver como coño tío este feni ahora tú lo de siempre ¿Y este qué? ¿Dónde con esta? Espabila, bicho Que te come el coco Vale, bien Vamos a hacernos el Domi ya ¡Ay! Bueno, pues perdemos el Fénix Que un Forge, ¿no? Que un Forge ¿Quién tenía el Red? Yo no lo tenía, ¿no? Sí Estoy seguro, tío No me enteré de nada, tío No me enteré de nada Con el cambio ese de mierda, tío Es que parece a coña, ¿eh? Pero no lo ve, brother O sea, cuando llevas 8 años jugando de una manera Con un pick Y de repente te lo cambian En algo tan importante Como una cáncer con Aquiles Te putea, tío Te putea la mente ¿Sí lo tenía? Vale, menos mal Bueno, menos mal Los cojones ¿Cómo coño he perdido entonces? Vaya El Blink, por lo que sea, no quería salir Ya el Blue Bueno ¿Cómo coño he perdido entonces? ¿Cómo coño he perdido entonces? Es que Finició 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 Ha sido una cagada que el Pao no se haya hecho la Elgis, porque lo puedo matar así muy fácil. O sea, el Pao siempre me va a estar pegando básicos y no huyendo y yukeándome la ulti. Era muy fácil matarlo. Siempre me la podía jugar. Confiaba en que me iba a fallar la ulti.